Y el todo ya pase, claro que le batalle Lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer Mercedes AMG, clase G63 Lo que un día soñé, todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta Alcredo la lista negra, pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena, monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y bien calado, su pagadito, arriba la bandera viejo Con la doble fe Ya, ya Así nomás compa nata Así nomás Su pagadito Chao Mira dónde está, mi amor Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de más atlá Milizando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con un hotel y un night Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Y los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Si no te llegue No te llegue No te llegue Gracias por ver el video.